¡Hola chicas! Pues os vengo de una receta que hace un montón que no se hacía recetas Porque como soy adieta, pues no puedo hacer muchas recetas Aunque la dieta ya me la estoy saltando un poco Pero bueno Os voy a hacer patatas gratinadas Al horno Con bechamel Con carne picada Quería ponerle cebolla y no tengo O sea que, a ver, las patatas las tengo aquí Les enseño Esperad, a ver Las he puesto a... ¿Ves? Esperad un momento que las acerco Las he puesto a cocer Porque hay que hacerlas aquí Para cocerlas Y ahora voy a hacer la carne picada Voy a hacer la carne picada Y a ver que tal se os gusta Lo que voy a hacer Tiene muy buena pinta Lo que os voy a hacer Porque hace mucho tiempo que ya no se hacía nada de esto De ninguna recetita Digo, las tengo abandonadas con las recetas Y pues nada Ahora he puesto... Voy a poner la carne picada Y he sacado otro paquetito Porque no creo que me llegue con un paquete solo Así, la carnecita picada Ahí Así le quería poner cebollita Pero no hay Y luego también haré la bechamel Que más de una vez ya lo he hecho en el canal La bechamel Le vamos a poner un poquito de sal Le voy a picar un ajito Un ajito que voy a picar Y a ver que tal sale Y voy a poner alguna que otras crecien Que ahora diré cuáles Yo es la primera vez que lo hago, ¿eh? No lo había hecho nunca O sea, que a ver que tal Eso lo experimenta A ver que tal me queda Que yo creo que bueno, ¿eh? Yo creo que bueno Vale Echaremos Hierbas provenzales Así que de gustito Le voy a poner Hojas de tomillo Que da muy buen gusto Pero muy buen gusto Es una pasada de gusto que da Comprarla y ponerlo Porque da Ahora a mí me da mucho Por poner hierbas de estas Y damos un gusto a las cosas A mí me gustan mucho Las hierbas estas Así le ponemos Y aquí saldrá mucho Mmm, huelen súper bien Vale Y nada La vamos moviendo Le voy a poner un poquito más de De aceite Ya ve que tal quedan Pues ya tengo la carne picada Hecha Mmm Y las patatitas Las patatitas a veces están haciendo Ahora lo que voy a hacer Es la bechamel Que ya en algún vídeo Os he dicho yo Que ya la hice Pero bueno Una ollita Vamos a poner Que vamos a poner Para la bechamel Pues si no os lo he dicho Yo creo que sí Se pone una pizca de sal Pellizco Leche medio litro Mantequilla Una cucharada sopera Harina Dos cucharadas soperas Nubel moscado Un pellizco Bueno Pues lo voy a hacer Voy a poner la leche Uy que se cae todo Voy a poner Lanchita Esto va a quedar buenísimo Chicas Está buenísimo esto A ver un momento Que toque medio Bien Ya está la leche Que se medina Son 500 Mililitros Vale La hecha aquí Voy a poner el pellizco de sal Un poquito más Vale Un poquito más Estoy cogiendo poco Que casi no hay sal La mantequilla Vamos a poner mantequilla A ver Una cuchara sopera Lo voy a coger con una cuchara Está bien duro Cogemos un poquito más Vale Vale Vamos a echar la harina Es uno Dos cucharadas soperas Dos cucharadas soperas Una Las patatas no se pueden hacer mucho Porque si no se nos romperán Y volveré con un pelín más Porque la última vez Me quedé como muy agradable No sé qué pasó Bueno Pues ya tenemos la carne Las patatas están aquí Que las voy a ir poniendo aquí La bechamel ya la he hecho Que está aquí Os la enseño A ver Bueno Ahí la bechamel Y vamos a empezar a poner Las patatas A ver A ver qué tal Les salen Que no se me rompan Es una capita de patatas Una de carne picada Voy a hacer dos bandejitas A ver Las patatas van así Intentando que no se rompan Demasiado Así Porque si no Va a ser un rollo Pondremos una capa de carne picada Una capita de patatas Y luego ya por último La bechamel A ver Eso es complicadillo Si vemos que tenemos muchos huecos Pues lo que hacemos Pues es intentar poner Pues una patatita por aquí Otra por aquí Donde hay más huequitos Y si vemos que esta por ejemplo Es muy delgadita Pues ponemos otra Vale Ya lo que hacemos Es ponerle La carne picada Vale La cogemos así Y la vamos poniendo Así No sé si me llegará Para una bandeja Opa dos Pero bueno Hay que ir mirando Si no tengo también Más carne picada La puedo hacer en un momento Y a ver que tal queda Yo creo que es bueno Después he hecho la bechamel Con quesito rallado Por encima Y la verdad Tiene que quedar Muy bueno Vale Pues ya tenemos una capita Ahora hacemos lo mismo otra vez Patatas Así bien puestecitas Así Intentando Ya os digo Que no se rompan Pero muchas se rompen Porque claro Está desvidas Pues Se rompen Pero bueno Despacito Y con maña Se va haciendo Y con paciencia Pues nada Ya vais viendo Como va quedando Ahora le vamos a poner La bechamel Mirad como ha quedado Por encima Vamos a echar la bechamel Así por encima Para que no tenga mucho grumo Así Ya le echaremos Le echaremos el quesito rallado Y la meteremos al horno Esto chicas Tiene una pinta Súper impresionante Para la que no puede comer Viene estupendo Como yo Te lo voy un poquito A probar Uy madre mía Qué bueno esto Bueno pues ahora Le voy a echar el quesito rallado Y para lo Que no tengo mucho queso Sabe tampoco Puedo comer mucho Un poquito así Como es gordito Ya hace la función Así Ya está Y va para el horno Vamos a poner el horno Y va para el horno Pues ya está aquí el resultado Le he cortado un trocito Ahora lo enseño Lo que pasa que al sacarlo Pues se desmorona No quedan capas Es para que lo veáis Como ha quedado Ha quedado gratinado Le he hecho el quesito Le he hecho dos bandejitas Ya os voy a enseñar Lo que es el plato Que he puesto Para que veáis vosotras Lo que pasa es que os digo Que no se queda En el plato O sea que no se queda en capas Sino que al sacarlo Se desarma Pero bueno Tiene súper buena pinta Huele súper bien Espero que lo hagáis Si lo hacéis me lo decís Y nada Y aquí se acaba el vídeo Nos vemos en un próximo vídeo Chao